Niños, a ver, vamos a ver la Torah escrita, viene en conjunto de cinco libros, Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio, son los cinco libros, juntos le llaman qué, los cinco son, Pentateuco, 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 su maestra, hermanos, yo lo haré yo, la Torah escrita, es la base fundamental de la ley hebrea, es escrita sobre un percamino de cuero de vaca con un sofer, sofer, sofer significa escriba religioso, no mucho por acá, escriba religioso, cada una de sus letras es sagrada, tiene un profundo significado, esto se compone de los libros de Génesis, Shemot, Éxodo, Bicro, Levítico, Bambiá, Número y Debarim, Deuteronomio, los cuales en conjunto son conocidos como el Pentateuco, esa es la Torah escrita, la Torah del Pentateuco, la Torah del Pentateuco, la Torah de la Palabra de Dios, su voluntad eterna revelada al hombre en el monte de Sinaí, tanto en su forma escrita ahora como hace más de 3.300 años. Su receptor se llamó Moshe, Moisés, un más grande profeta del pueblo de Israel y de la humanidad, cuya profecía nunca será igualada. Moshe, Moisés, escribió y transmitió a su pueblo la Torah mientras estaba en el asiento, antes de entrar a la tierra de Israel. Quiero que, yo es la pastora Maribel, aquí de la iglesia, ministerio, la sangre de Cristo tiene poder, quiero que aprendan todo esto de memoria, porque los voy a hacer preguntas también, ¿ok? La próxima vez. A ver, de memoria otra vez, la Torah, ¿tiene los cinco libros? Génesis, Hexodo, Carla, Libítico, Números y Deuteronomio. Gracias, ya quiero que se aprendan todo esto, ¿está bien por ahora? No, 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 no